Vamos pues con esto que dice Hoy no más sino hoy se prendió el pinche cerro Decían que cargaba el diablo Mentiras no traían nada Lo que caía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valían Juan Mareta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran Libre amigo Quince mil Me asustaría ¿Estás pariendo?